Yo creo que todos ustedes recuerdan el corto animado de terror de Sonic Unleashed de Night of the Warhawk, estoy seguro que todos lo recuerdan, claro que sí. Marza ha lanzado una especie de animación en donde los fantasmas, tras 15 años, sin aparecer, a excepción de, no sé, referencias, etc., vuelven a aparecer tras 15 años después en un corto, en una animación de Halloween. Lo importante es que están de regreso y vamos a reaccionar, estoy muy emocionado. Qué bueno que esto lo hayan sacado justo en Halloween, así que es un bonito detalle. Vamos a ir documentando cada cosa. Vale, creo que no es la misma mansión del corto anterior, del otro corto, creo, no sé. Hostia. Oh, está el fantasma. Oh, Dios, qué hermosos se ven. Hostia, tú, hijos. El gordito panzón. Y musculoso a la vez. No me la puedo creer. Dios, qué lindos se ven los modelos. ¿Tú, hijos? Ok. ¿Con el Warhawk? ¿Te imaginas o no? Dios, qué hermosa. Sí, vi. Oh, la misma risa. Qué loco. ¡Mira, está el póster! Perdónen que lo pare un poquito, pero aquí está el póster. ¿Sí ven? Está el póster del hombre lobo. Que estaba en la primera... En el primer corto. No puede levantar el piano. Me encanta, man. Dios, qué lindo es el estilo de animación, man. Qué bonito. Ah, qué lindo. Qué bonito. Qué puñoso. Ah, bueno. Son ellos los que lo están levantando. Tocara. Ahí termina. Ah, no, todavía no. Es la misma mansión, creo. Sí, es la misma. Es la misma mansión. Supongo. Quiero pensar. Cómo la ayudan, man. Ellos empezaron lo... Ellos crearon la definición de simp. Son los primeros simp existentes en el mundo. Mars Animation Planet. Qué broma. Qué bonita animación. Quiero analizarla un poquito. Vamos a analizarla un poquito. Es la misma mansión del corto anterior. Sí, es la misma. Es exactamente la misma. Quiero ver si ella sigue conservando las fotos que sacaron sus fantasmas. ¿Seguirá? Bueno, por ejemplo, las armaduras están ahí. Pero esos fantasmas, ¿qué son? ¿Sus hijos? ¿Sus sobrinos? ¿Sus primos? ¿Qué vergas son? ¿Tú hijos con el Sonic del lobo? Eso de ahí que se ve en esa es... No sé, pero es una foto. ¿Tendrá la foto con el Werthog? Soy muy detallista, perdón. Pero es que la animación está súper bien hecha. Mira qué linda la animación. O sea, no me esperaba para nada sacar una animación de este estilo así con estos fantasmas de regreso. Y ahora que me estoy dando cuenta, atrás hay una imagen de tres personas. Y la chica esta se parece mucho a la chica fantasma. Ese retrato creo que son estos tres. Pero ella debería aparecer en un juego. ¿Por qué no? Que ella aparezca en algún juego de Sonic. Estaría interesante. ¡Es que están los guapos! Pobrecitos, ayudándola. No, me encanta. Qué bonito, man. Qué lindo. Está muy bonito. Es que me considero que fue un bonito detalle. Que hayan traído a estos personajes de vuelta. Muy bonito. Y justo para Halloween. Me encanta. Hermoso. 10 de 10 la animación. No apareció Sonic, pero no importa. Estos tres son carismáticos de todas maneras. Qué bonito.